Acá en estas ollas es unas estofas a gas. En estas ollas agregamos el agua, la sal, los fijadores y las tintas, tintas industriales, químicas. Certificado por la CAS que eso no contamina el medio ambiente, ni acaba con la capa vegetal. Cuando el agua está hirviendo, como está ahí, con los ingredientes que les nombré, le agregamos la fibra blanca como la vemos ahí. Lo tenemos que dejar cocinar 5 horas para que se lleve bien la tinta a la fibra y poderle garantizar al cliente el producto que se le venda ya con esa fibra tinturada y convertida en un hilo. Se trabaja una gama de 29 colores. Pero acá en este momento tenemos tres colores nomás, que es este moreno y ese blanco y ese negro, porque el pedido está así. Este lo extendí a las 9 de la mañana y ya va a estar listo para recogerlo, porque hizo buen sol. Porque cuando también llueve y no se puede recoger, puede durar hasta tres días acá y no va a cambiar de color, porque para eso le hemos dado un buen jijao en el tinturado. 5 horas de cocimiento para que no vaya a cambiar de color ni se desprende esta tinta. Así nos queda la fibra después de tinturada y seca. Acá tenemos que agregarle esta grasa vegetal, margarina de la misma que se le agrega para el aliño del pan. Para suavizarla un poquito, para que al peinarla no se nos vaya a volver mero desperdicio. Entonces ya el escarmenado sí es así. Por eso es que esta cooperativa nos está manteniendo trabajo aún por medio de 90 familias afuera de otros que trabajan adicionalmente también para la cooperativa. No contando el trabajo que hace el campesino, porque todo lo que hacemos es a mano, muy artesanal. Como lo hacíamos toda la vida, lo hemos hecho así. Estos se dan los tornos que usábamos para torcer toda la caullita, para hacer los costales, para empacar papa, maíz, zanahoria. Bueno, estas son las máquinas que salieron hace 35 años. Fueron las que llegaban a desplazar el torno de rueca, el que les mostraba allá. La máquina, ¿qué es lo que hace? Torcer y embobinar. El gruesor lo elige ahí la señora con los dedos. Por eso es que tiene que estar bien peinadita, para que la señora no bregue, para ir empatando de un lado y de otro y convertir todo ese manojo de fibra en una sola caullita como la ven allá. Eso es lo que hace la máquina. Eso es lo más avanzado que tiene la cooperativa de Ecofibra. ¡Gracias! ¡Gracias!